Con la entrada del invierno la población debe aplicar algunas prácticas que contribuyan a evitar inundaciones y enfermedades, una de ellas es la limpieza de los techos y patios para evitar inundaciones, así como cuidar de los animales domésticos, insto Raomir Manzanares del Movimiento de Jóvenes Ambientalista. Nosotros tenemos que preparar muy bien nuestras casas, principalmente la limpieza de techos, seguidamente la limpieza de nuestro patio, tenemos que efectuar limpieza de patio, nosotros hace poco miramos que el gobierno municipal, que la alcaldía de Managua efectuó jornadas donde llamó a toda la población a sacar todos los desechos que tienen acumulados, tener desechos acumulados, tener artefactos en mal estado, viejos, que no tenemos ningún uso, eso no es bueno, necesitamos tener dentro del patio un espacio libre y que nos pueda ayudar mucho para poder hacer el desagüe de estas lluvias, de estas aguas que a veces se los sale de control en la misma vivienda. Sobre todo debemos cuidar de los animales domésticos y de nuestras plantas que tenemos, esto es muy importante, algunas plantas soportan grandes cantidades de agua y otras no, a esas hay que ponerle mucha atención. Manzanares indicó que la basura a lo largo de estos años ha hecho grandes afectaciones. La basura se ha ido al pasar de estos años y en la actualidad a hacer grandes afectaciones en el drenaje de nuestras carreteras, en el drenaje de nuestros andenes, sumado a que nosotros, tanto nosotros en nuestras casas como las autoridades municipales han venido impermeabilizando todas las áreas verdes y también los bulevares y muchas partes de los parques municipales. Entonces, todo esto se acumula y podemos ver en las imágenes de la radio, de la televisión, de las redes sociales, cuando cae poca cantidad de agua, la cantidad de agua que cae siempre causa grandes daños porque tenemos un mal manejo de nuestra basura, de nuestros residuos sólidos. Y también se suman algunos artefactos, cocinas, lavadoras en sí, que dejamos fuera de la casa para que se lo lleve el tren de aseo y después estas salen a la hora de las inundaciones. Noticias 12, Darlene Tellez.